hola amigas que tal como están estoy sacando un gráfico de unas campanas navideñas es una cenefa y aquí yo estoy utilizando cuadro grande tamaño oficio la hoja tengo amigas que no tienen facebook entonces por aquí me siguen nada más por el canal y vamos a hacer paso a pasito el gráfico y parte del tejido donde vamos a quitar puntos donde vamos a aumentar porque lo del medio pues no es difícil ok para las amigas que están conociendo por primera vez el canal y no saben tejer mucho no ocupas tanta experiencia es esto esto te va a ayudar mucho y aprendiendo a leer el gráfico o aprendiendo a hacer este tipo de cenefa vas a poder hacer cualquier tejido cualquier puntilla ok bueno aquí voy a explicar tengo del 1 al 35 son 35 cuadros que tengo que hacer aquí están enumerados y del lado izquierdo aquí no tiene final porque es dependiendo que tan grande tú quieras tu cenefa por ejemplo voy a explicar porque me lo han pedido aquí varias compañeras me preguntan que como voy a agarrar una hojita de papel de servilleta aquí me preguntan que como se pegan las cenefas ya sea en manteles entonces supongamos que este es tu mantel puedes hacerlo en dos formas una hacer la cenefa primero vas a medir de aquí a aquí bueno yo aquí tengo imaginen que esta cinta es mi cenefa que ya este ya la hice ahora la quiero pegar entonces yo me agarro de aquí en las esquinas no tienes que batallar ok pego mi cenefa para acá y para acá supongamos que todo esto es lo que tú hiciste de cenefa entonces vas a cortar las puntas como lo he hecho en las servilletas y vas a pegarlo por la parte de esta la tela de la tela de enfrente esta es la cara del tejido entonces por la parte así lo vas a acomodar y vas a coserlo con medio punto ahora para pegar en la esquina vas a agarrar las puntas de cara a cara y vas a coserlo con medio punto ya te tiene que quedar bien y ya lo vuelves a coser ese es un paso que puedes hacer la cenefa tan larga de todo en general lo que mide el mantel para cuando la tela se echa a perder lo quitas y lo pones en otro mantel ahora otra si no te gusta esa opción puedes escoger otra supongamos que lo quieres hacer en cuatro partes yo aquí hice mi parte aquí hice mi parte a ver si me alcance el listón aquí hice mi parte aquí está exacta mi cenefa entonces si yo la pongo de este lado también exactamente me va a faltar un triángulo yo la pongo exacto ahí y acá voy a explicar esta parte y a usted lo mismo acá entonces lo que yo puedo hacer para que no batalle es hacer la cenefa hago una parte de la cenefa y la pego ahora voy a hacer la otra parte de la cenefa y la voy a empezar desde acá entonces al momento de pegarla la voy a pegar de esquina a esquina esta parte porque si tú la empiezas desde acá aquí te falta tejido y no te va a alcanzar a dar la vuelta entonces la cenefa pega primero una parte y pega esta y no se va a notar entonces el diseño aquí va a quedar perfectamente en la esquina ahora en la otra esquina también vas a hacer lo mismo diría yo que pegaras las partes donde va una silla no importa si es de 6 o de 8 sillas supongamos que aquí haces las partes de lo ancho pues del mantel aquí y acá y a lo largo ya que las pegaste ahora ya están bien ahora voy a hacer mi cenefa de esquina a esquina y ahí me va a salir mi cenefa completa igual de este lado voy a hacerlo de esquina del listón a esquina acá de estos dos lados se hacen a lo largo y no batalles la otra opción pues es que hagas la cenefa toda larga y veas cuánto mide el mantel y aquí en la esquina le vas a dar vueltecita pero puedes que si batalles porque hay cenefas que no son para trabajar este así como tú lo quieres se te va a doblar el diseño si es mantel redondo no creo que batalles pero si es cuadrado puede que sí porque el diseño es recto entonces hay que trabajarlo recto si se fijan yo las cenefas no las aplico en servilletas este así de los cuatro lados nada más lo pongo de un solo lado porque son para ponerlos en toallas en mantelería así bueno explico espero que no les quede duda de cómo pegarlas en su mantel voy a empezar a trabajar yo haciendo lo que son las cadenas son 100 cadenas lo vamos a anotar yo lo voy a anotar aquí en la parte de atrás para que no se me olvide son 100 cadenas en total sin aumento 100 cadenas de inicio ok bueno ya que las hice recuerden que vamos a hacer lo que es este hilo que voy a usar yo es eulali es un poquito más delgado es parecido a dalia si más delgadito que armonía y el gancho es 6 primero que nada vamos a hacer las cadenas y aquí hicimos las cadenas vamos a hacer ahora lo que es el resorte son 100 pilares esto es al iniciar el diseño para que no se vaya a maltratar a un futuro luego ya que hice los ya que hice el resorte voy a hacer 4 pilares que es el resorte que va aquí arriba para el momento de yo pegar en la tela esto siempre se va a hacer iniciando de regreso ir y venir siempre lleva esto y ahí voy a hacer cuadros voy a hacer 23 cuadros vacíos para las personas que están iniciando les recomiendo que vean el video este se llama cenefa para principiantes ahí explico más detalladamente entonces ya hice mis 23 cuadros vacíos ahora voy a hacer 2 cuadros rellenos aquí los tengo los 2 cuadros rellenos luego voy a hacer 7 cuadros vacíos que son estos y voy a hacer un cuadro relleno ahí tengo el vacío ahora voy a hacer el relleno aquí voy a terminar ya mi cuadro voy a agarrar el último pilar aquí luego voy a hacer doble lazada voy a agarrar la esquinita y voy a sacar 1 saco 2 saco 2 y saco 2 otra vez doble lazada voy a sacar primero saco 1 luego voy a sacar 2 otras 2 y otras 2 que queden un poquito apretadas aquí estoy saco 1 saco 2 saco 2 saco 2 y saco 2 ahí está mi cuadrito relleno aquí estoy ahora me dice que tengo que aumentar un cuadro ok vamos a aumentar este último pilar va a contar como 1 entonces tenemos que hacer 7 pilares aquí llevo una cadena 7 pilares son 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 ahora una lazada y voy a contar aquí volteo este pilar cuenta como 1 aquí está mi cadena 1 2 en la 3 ahí meto con el que ya hice acá al momento de doblarlo se va a hacer pilar entonces voy a sacar 2 saco 2 ya se formaron 2 ya se formaron 2 pilares saco 2 y saco 2 y aquí agarro ya el último ok saco 2 y saco 2 ya se formó mi primer cuadrito aumentado ahora ahora me dicen que voy a hacer 1 2 3 4 5 6 7 cuadros vacíos y 4 cuadros rellenos para hacer el cuadro vacío yo voy a hacer 1 2 cadenas de separación donde estoy posicionada ese primer pilar ok voy a dejar 1 2 y en el número 3 voy a encajar saco 2 saco 2 1 2 encaje saco 2 y 2 1 2 y así ok yo voy a explicar lo que es un poquito más difícil para ustedes hasta ahí ahora aquí son 4 rellenos 1 2 3 4 5 6 4 rellenos lo demás son vacíos si se fijan es vacío y esto pues ya sabemos que es relleno bueno aquí voy a terminar el gráfico y ahorita damos una repasadita de toda manera lo van a ver aquí en fotos pero a lo mejor no se aprecia bien una vez que ya hicimos esto por ejemplo aquí tengo mis 4 hago 1 2 3 4 5 6 despacio 6 4 y hago 4 entonces ya te agarras hacer el diseño desde acá para que no batalles d бу y y ferrera